Hola, ¿qué tal? Hola, soy Virginia García. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Silver y estamos aquí en Silver Studio, nuestro espacio de entrenamiento actoral específico para cámara. Hoy traemos el post de cómo hacer un monólogo para cámara. ¿Cómo conseguir poder tener un monólogo para poder presentarte en cualquier casting y que no te pase el tan temido... ¿Tienes algo propio que nos puedas mostrar? Entonces, yo he estado en esa situación como actor de tener que buscar un monólogo y no saber dónde encontrarlo, irme a la biblioteca a buscar monólogos, pero todos eran demasiado teatrales. Y entonces en la investigación, cuando empezamos a entrenar a actores, de las primeras cosas que quisimos hacer es que pudieran tener un monólogo de creación propia. Entonces empezamos a investigar qué necesita un monólogo de cámara para ser claro y sobre todo para que te empiece a abrir puertas, para que a la gente le guste, para que esos directores de casting puedan flipar con tu trabajo. Lo primero que hemos descubierto es que un monólogo en cámara, el lenguaje audiovisual no es un monólogo, en realidad es un diálogo donde una de las dos personas, es decir, el otro personaje, habla muy poco o dice muy o nada y que a través de lo que a ti te esté pasando, nosotros podamos entender lo que el otro personaje hace o deja de hacer, dice o deja de decir. Lo voy a repetir. Lo que el otro personaje hace o deja de hacer, dice o deja de decir, se ha de entender a través de ti, ¿cómo? También, no sé si lo ibas a decir ahora, porque tenemos aquí la chuleta, pero es muy importante que entiendas como actor que el monólogo lleva, cuando hay momentos de monólogo, es el actor que está protagonizando el monólogo el que lleva el peso narrativo de la historia en ese momento. Entonces, es un momento realmente de mucha responsabilidad, actoralmente, donde tienes que tener muy claro qué es lo que está pasando, entender muy bien la escena, la situación y, como dice Pablo, poder transmitirlo realmente a través de toda tu fisicalidad, poder transmitirlo al espectador. Correcto, porque en el momento en que yo logro entender a través de ti todo lo que le está pasando al otro y lo que le está pasando a ti, es decir, entiendo la escena entera y no tengo necesidad de ver al otro personaje, porque normalmente estamos acostumbrados a ver a los dos en cámara, en un plano y en un contraplano. En el momento en que ya no necesito ver al otro y entiendo a través de ti todo lo que está pasando, eso es fantástico. Estamos ante un actor, ante una actriz que funciona. Después vendrá el tema de los gustos, que ese ya es otro asunto. Pero en el momento en que tú puedas hacer eso, eres un buen actor. Entonces, ¿qué cuatro cosas tiene que tener todo monólogo para que sea bueno, para que pueda irte bien? Son cuatro y son fundamentales. Sí, sí, hemos estado aquí trabajando mucho en este tema porque, claro, el monólogo es un temazo para nosotros. En el programa de investigación nosotros incluimos un trabajo de tres meses que es única y exclusivamente un trabajo de creación del monólogo propio. porque me gustaría decir una cosa antes para mostrar realmente tu talento, el monólogo nosotros creemos como creadores, como artistas que somos, que es el actor el que tiene que crearlo. Otra cosa es que te den una separación y te digan, bueno, queremos verte con este monólogo o que haya un trabajo de entrenamiento con ciertos monólogos para que tú hagas pases de trabajo emocional, de combinaciones emocionales para tener tu instrumento ágil. Pero realmente el monólogo que tú creas es el que va a mostrar lo que eres capaz de hacer como actor en el momento dado en el que tú estés trabajando. Porque, bueno, el instrumento madura, sí, crece, se hace grande, sí, a medida que tú vas creciendo como actor. A mí siempre me ha sorprendido mucho todo el estrés que hay con encontrar un monólogo. Tengo que encontrar un monólogo. El monólogo está en ti. Está en ti. Pero, claro, hay que dedicarle mucho tiempo. Nosotros le dedicamos aquí tres meses. Sí, después de pasar un proceso de entrenamiento de otros cinco antes. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, quería acabar con esto. Porque al final, cuando ves el monólogo del actor, hay una coherencia emocional que a mí me impacta. Y este año, precisamente, ha habido como una explosión de monólogos alucinantes en el estudio que vamos a ir compartiendo, que también puedes ver en la web. Te recomiendo que te pases por ahí porque hay muy diferentes actores que te pueden inspirar también. Silverstudio.es. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro cosas? Vamos allá. Primero, movimiento emocional claro. Es importante que pases un proceso de entrenamiento. Si lo puedes hacer acompañado, mejor. Pero si no, iremos dando información e iremos investigando cómo hacer para que tú, que estás ahí, puedas seguir entrenando con nosotros aunque no vengas al Silverstudio. Vamos a empezar a entrenarte desde aquí. Movimiento emocional claro. Eso significa que cuando estás triste se note que estás triste. Cuando estás enfadado se note que estás enfadado. Cuando estés alegre se note que estás alegre. O como decías en la Masterclass que me parece una forma muy clara de verlo. Cuando hay emoción, que haya comportamiento. Correcto. Para que el espectador se entere. Emoción igual a comportamiento. Movimiento emocional claro. Segundo, presencia. Que estés ahí presente. Cada vez que haces el monólogo estás presente. Luego, cada vez que estás en el monólogo estás donde estás. Estás entendiendo lo que te está pasando en tanto personaje. Y a través de ti entiendo lo que hace o deja de hacer, dice o deja de decir el otro personaje. Movimiento emocional claro. Presencia. Reacciones. ¿Cómo entiendo yo a través de ti lo que está pasando al otro? A través de tus reacciones. No te quedes clavado con la mirada en un punto ahí. Haciendo tu monólogo. Intentando hacer fuerza para hacer movimiento emocional. Parte clave del movimiento de los ojos es que no se quedan fijos en ningún sitio cuando la emoción habita el cuerpo. Sí, y cuando estás pensando, esto ya está muy estudiado, cuando uno piensa, la mirada, el músculo del ojo se mueve. Como decía Montgomery Cliff, actorazo, decía interpretar para la cámara es pensar en alto. Ahí estamos. Entonces ahí el espectador sabe lo que te está pasando. Y por último, un viaje emocional claro. Un viaje emocional muy claro. Piensa que de alguna manera el monólogo funciona como un mini videobook. Exacto. Sí. Un mini trailer de lo que tú eres capaz de hacer como actor. Es decir que cuando haces un viaje emocional claro y si hiciéramos una gráfica donde arrancamos en una emoción, nos vamos a otra y terminamos en una tercera, en el mejor de los casos tal vez una cuarta, yo tengo que entender esas diferencias. Porque arranco en una, voy a otra y termino en otra. Si se van cambiando todo el tiempo las emociones, al final veo algo bastante parecido todo el tiempo y no termino de ver claramente tus posibilidades en cuanto a tu paleta emocional. Sí, y la meseta emocional es muy dura. El director de casting quiere verte moviéndote, quiere ver, a ver, ¿hasta dónde puede llegar? ¡Guau! ¡Qué fuerza! ¡Qué energía! Quiere verte, no quiere una cosa suave, ¿sí? Así que, movimiento emocional claro, presencia, reacciones y un viaje emocional muy claro. Todo esto dentro, estas cuatro cosas dentro de una polaridad muy bien equilibrada y eso dependerá de tu entrenamiento entre hacer movimiento emocional y la naturalidad de estar allí. Porque no jamás pongas por encima el hacer fuerza para mover emoción porque eso se nota y al final se nota que actúas y de eso no se trata. Se trata de estar presente. ¿Vale? Espero que esto te sirva. Por favor, déjanos tu comentario a ver si te animas a empezar a preparar tu monólogo. Esto iba a decir ya, anímate. Como creadora, te digo que lo más hermoso que hay como artista es crear lo tuyo. Porque entendiendo tú cómo creas lo tuyo vas a poder entender a los otros creadores. Un rodaje está lleno de creadores. Una maquilladora, el director, si aparece el guionista, el director de Fogg, todo el mundo es gente que está apasionada por lo que está haciendo. Cuanto más entiendas tú la raíz de tu poder creativo, más vas a poder colaborar y crear cosas bellas. Déjanos tu comentario, los esperamos aquí abajo y nos vemos en el próximo post. Adiós. Hasta luego.